La población de Río San Juan, amigos, compañeros de trabajo y familiares, se desbordaron para rendir homenaje póstumo y dar el último adiós al Teniente José Luis Montenegro Macís y a los inspectores Karina Vanessa Ramírez Herrera, Jonathan de Jesús Narváez Rivas y Carlos Iván Tenorio Obando. Estamos indignados y tenemos el compromiso moral de capturar a cada uno, a todos y cada uno de los elementos de esta banda delincuencial que asesinó a nuestros hermanos. No vamos a movernos de aquí, no vamos a descansar hasta que pongamos ante la justicia a todos y cada uno de estos delincuentes. Durante el homenaje, el comisionado general Ramón Avellán, subdirector general de la Policía Nacional, hizo entrega de los grados policiales y medalla al valor, subcomisionado Juan Ramón Torres Espinosa, a sus familiares. Ya sabemos que son narcotraficantes, avijeos, delincuentes y efectivamente aquí, cada uno de nosotros asumiendo a la par de la policía que somos parte también de la seguridad y de la paz, rindiéndole un homenaje a nuestros héroes de la paz, diciéndole un hasta siempre, no un adiós. Aquí llevo el reconocimiento de mi hijo con mucho orgullo que lo deseaba, ya él me había dicho mamá me voy a graduar en este septiembre, incluso yo fui una madre que le dije hijo esto está feo, renunciá, no madre me dice no me van a vencer estos imbéciles, voy a luchar hasta las últimas consecuencias y aquí está su lucha, aquí está su lucha, su sangre no fue abonada en la tierra en vano. A nosotros nos llena más de valor, más de coraje para luchar contra estos delincuentes, porque nosotros trabajamos por la paz, por el amor al pueblo, por la seguridad. Y seguiremos adelante si Dios quiere luchar para llegar hasta el fin y darle punto final a estas personas que le han arrebatado la vida a nuestros hermanos que hoy están aquí en cuerpo presente. Al finalizar el homenaje póstumo, sus restos fueron llevados hasta la parroquia San Carlos Borromeo, realizándose misa de cuerpo presente, seguidamente fueron trasladados hasta el cementerio municipal de San Carlos, donde descansarán sus restos. Que descansen en la paz del Señor, honor y gloria a nuestros héroes de la paz y la seguridad.